Buenas tardes amigos, regresemos con las cerezas de Germán Tobar de los Tintox. Buenas tardes amigos, regresemos con las cerezas de Germán Tobar de los Tintox. Buenas tardes amigos, regresemos con las cerezas de Germán Tobar de los Tintox. Buenas tardes amigos, regresemos con las cerezas de Germán Tobar de los Tintox. Buenas tardes amigos, regresemos con las cerezas de Germán Tobar de los Tintox. Buenas tardes amigos, regresemos con las cerezas de Germán Tobar de los Tintox. Regresemos con las cerezas de Germán Tobar de los Tintox. Ok, gracias y continuamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!